Así te irá en junio según tu signo. Aries. Trabajo y vida social. Estás en un mes en el que lo sociable te va a escurrir hasta por los poros, y es que conocerás a nuevas personas, por lo que tu círculo social crece. Por otra parte, se vienen planes de trabajo fuera de lo que siempre habías hecho, así que prepárate para los cambios. Salud. Es posible que el encierro te tenga con la ansiedad por los suelos, pero intenta hacer cosas nuevas, relájate y aprecia lo que tienes. Amor. Buenas noticias, junio será un mes candente, y llegará una persona a la que le vas a dedicar más tiempo del que imaginas, así que no te desesperes y abre bien los ojos, pues puede que esa persona especial esté muy cerca. Tauro. Trabajo y vida social. Las estrellas están de tu lado, se vienen largos paseos y escapadas, así que valora el encierro, porque muy pronto ni te vas a acordar de tu casa. Es el momento ideal para descansar y reflexionar sobre lo que verdaderamente quieres, o si es tiempo de cambiar de profesión. Salud. Se vienen grandes cambios en tu estado emocional, estarás más animado, y esos dolores de cabeza desaparecerán, al igual que tu molesto insomnio. Amor. Es posible que vivas una ruptura o infidelidad, solo mantente alerta, y recuerda que no eres tú el que pierde, así que valórate y disfrútate más que nunca. Géminis. Trabajo y vida social. Finalmente llega el cambio que necesitabas en lo laboral. Las oportunidades estarán a la vuelta de la esquina. Es tiempo de echar a andar esas ideas emprendedoras que has estado guardando, y dejar el miedo para otro momento. Salud. Bájale dos rayitas a los malos hábitos, o terminarás con un fuerte dolor en el estómago y las arterias tapadas. Tiempo perfecto para cambiar tus hábitos e iniciar con ese ejercicio que llevas meses posponiendo. Amor. Tu corazón grita compromiso y promesas, así que piérdele el miedo a estar con alguien y entrégate por completo. No te limites y goza de la persona que tienes al lado. Cáncer. Trabajo y vida social. Junio se convertirá en el ciclo sanador que estabas esperando, pues llegó el momento de mejorar relaciones con seres queridos. Por cierto, cuidado con tu bolsillo. Estás gastando de más. ¿Cuándo vas a empezar a ahorrar? Salud. Los años están comenzando a cobrarte la factura, así que será mejor que aproveches los rayos de sol y comiences a realizar actividad física y te olvides de toda la comida chatarra. Amor. Hay una personita muy especial que siempre ha estado ahí, y es momento de que le demuestres también tu apoyo. Créeme, lo necesita. Lamentablemente, no todo pinta tan bien como otros meses. Se viene un dilema fuerte en tu vida. Recuerda pensar con la cabeza fría y no permitirte que tus impulsos te lleven a cometer errores. Salud. Es tiempo de que prestes atención a tu salud. Has estado comiendo por ansiedad y eso te traerá problemas. Momento ideal para un chequeo médico. Amor. En el corazón llegará alguien importante que pondrá a prueba tus necesidades. Podría ser justo lo que estabas esperando. Virgo. Trabajo y vida social. Llegó el momento de avanzar. Estás más que listo para dar el siguiente paso en ese proyecto que tanto has soñado. Solo asegúrate de rodearte de las personas indicadas y no despilfarres tu dinero a manos llenas. Salud. Vas a estar más impaciente y nervioso de lo normal. Así que intenta relajarte, practicar un poco de meditación y dejar de ser tan aprensivo. Amor. Tu lado romántico grita libertad. Por el momento no se viene nada formal. Tú vive y disfruta cada momento. Necesitas soltar el pasado. Libra. Trabajo y vida social. Tus sueños están más cerca de lo que imaginas. Pon todo tu entusiasmo en tus proyectos a futuro, pero no abandones aún tu trabajo. Cuídate de los envidiosos. Un mes tranquilo para enfocarte en comer sano, dormir bien y sobre todo disfrutar los grandes momentos que se vienen. Pero ojo, ya es momento de que revises ese constante dolor de estómago. Amor. Llegará una persona con la que tendrás una conexión espiritual única que va a revolucionar tu mundo y te hará preguntarte si de verdad estás en el lugar correcto. Recuerda, no siempre lo que pensamos querer es lo que necesitamos. Escorpio. Trabajo y vida social. Vas a estar más sociable y platicador que nunca, lo que te permitirá conocer nuevas amistades que te darán grandes momentos. Pero cuidado, tal vez haya alguien ahí que no es de fiar. En lo laboral se vienen muchos cambios. Salud. Llevas muchos días con insomnio y eso ha estado comenzando a reflejarse en tu energía y otros malestares. No olvides que por más preocupaciones que tengas, estresarte y quejarte no solucionan nada. Mejor comienza a ver opciones y piensa con la cabeza fría. Amor. El amor estará en pausa, pero se viene una noche loca. Solo fíjate muy bien en lo que haces y luego no te quejes. Sagitario. Trabajo y vida social. El mes de junio es ideal para que inviertas y aproveches esos ahorros, pero analiza las situaciones, no tomes decisiones arrebatadas. Salud. Todo estará dentro de lo normal, pero pon atención a tu intuición. Las vibras de tu cuerpo no se equivocan. Podría venirte bien un chequeo médico general. Amor. Tu lado romántico estará un poco pausado, pero aparecerá alguien que viene con la intención de cerrar un ciclo. Cuidado con el pasado, no te confundas. Capricornio. Trabajo y vida social. Tendrás la oportunidad de acercarte más a tu familia y sanar algunas heridas que, por más que lo niegues, siguen abiertas. En lo laboral vienen grandes avances. Es posible que a mediados de mes recibas la noticia que estabas esperando. Salud. Estamos en un mes un tanto oscuro para este aspecto. Procura levantar tus defensas comiendo más sano o, de lo contrario, podrías pasar unos días en cama. Amor. Junio viene a recordarte que es tiempo de analizar pensamientos y reflexionar sobre tus verdaderos sentimientos. ¿Realmente eres feliz así? Acuario. Trabajo y vida social. Ouch, cuidado. Tal vez en las últimas semanas has compartido secretos con una persona no muy leal y terminarán rompiendo tu confianza. Es mejor que te alejes de quien no aporta nada bueno a tu vida. Salud. Cuídate porque los dolores de cabeza serán repetitivos. Bájale al estrés. Amor. La imaginación va a superar la realidad. Una persona detallista se va a apoderar de tu corazón. Pisces. Trabajo y vida social. Pisces se verá afectado por Saturno, por lo que lamentablemente las discusiones en casa estarán a la orden del día. No dejes que eso baje tu buen humor y ese lado optimista que tienes para ver la vida. Salud. Ojo con la comida en la calle. Los virus estarán muy cerca de ti. Amor. En cuanto al amor, ponte listo, porque alguien de Sagitario y Géminis viene a ponerte entre la espada y la pared. Escucha a tu corazón. Y tú, ¿ya estás listo para lo que te depara este mes? Escribe tu signo en los comentarios, etiqueta a esa persona especial y no olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares para que sepan cómo les irá este mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!